Diputada, tiene la palabra hasta por tres minutos. La diputada María Leticia Chávez Pérez para presentar en una sola intervención dos proposiciones con puntos de acuerdo. La primera por la que se exhorta la Secretaría de Salud a fin de que se vacune a las niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años. Y la segunda para impulsar la aplicación de una segunda dosis de la vacuna CanSino contra la COVID-19 a todo el personal docente de la iniciativa pública y privada, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante. Buenas tardes. Con su venia, diputada presidente. Adelante. Muchas gracias. La fragilidad de la salud de los mexicanos en estos momentos está en riesgo. Tenemos que ser conscientes que todos hemos vivido por dos años con limitaciones debido a la pandemia de la COVID-19 que ha azotado al mundo. En nuestro país se han alcanzado cifras alarmantes que nos han colocado entre los primeros cinco países respecto al mayor número de decesos y contagios a raíz de este virus. Por encima de nuestro vecino del norte y de Brasil y la India. Al día de hoy, sumamos más de tres millones de casos totales de contagios y hemos llegado a los doscientos noventa y un mil decesos. Por ello, contener el avance de esto es prevenir futuros brotes y a su vez reducir el índice de letalidad y es tarea de todos. México cumplirá un año de empezar con la inoculación de la población, si bien al principio de esta se dio prioridad a grupos específicos de la población que desempeñaban labores de alto riesgo para combatir esta pandemia. Como en el caso de los médicos, posterior a ello se consideró otro pilar de la sociedad que es primordial, que fueron todos los docentes de nuestro país. Regresar a las clases de manera presencial a fin de evitar el rezago educativo fue la lógica para decidir que nuestros maestros y maestras regresaran a las aulas. Hoy por más de dieciocho millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes han acudido a miles de planteles en todo el país y se prevé que su asistencia en corto plazo sea obligatoria. El objetivo de esta proposición es poder hacer un llamado a la Secretaría de Salud para que se vacune a todos los docentes del país, tanto en el sistema público como privado, que fueron inoculados con el biológico de la farmacéutica CanSino para que se les aplique una segunda dosis a fin de que tengan seguridad sobre todo su estado de salud al conducir un grupo y que ellas y ellos sean el pilar de la educación en nuestro país. La razón de este peso para solicitar esta propuesta, ya que la farmacéutica CanSino, Biolix, ha advertido que en diversos comunicados que en los estados se han observado de manera preliminar, es claro que existe un beneficio a la respuesta de anticuerpos con la aplicación de una segunda dosis seis meses después de haberse aplicado la primera. Lo que nos debe de preocupar, ya que existen más de cien mil docentes que fueron inoculados con este biológico y por lo cual existe una inquietud latente por parte de ellas y ellos para continuar con sus labores. La salud es un derecho constitucional y ante las situaciones extraordinarias es necesario realizar acciones específicas. Las maestras y los maestros de México siempre han estado al frente de sus responsabilidades y no les daremos la espalda, al contrario, debemos fortalecer su integridad física en el desempeño de sus labores. Por ello, y por los educandos, el Estado debe de asumir su responsabilidad. Por último, seamos conscientes que la pandemia no ha desaparecido, al contrario, se nos viene un confinamiento diferente. ¿Qué nos hace pensar que no nos va a ocurrir lo mismo? Estamos a tiempo de prevenir. En la bancada naranja, en la bancada del Parlamento de Movimiento Ciudadano y los demás de cien mil docentes, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se le solicita a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a la que en brevedad impulse las acciones encaminadas a que se aplique una segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, decancinó a todo el personal docente de la Iniciativa Pública y Privada de México, o en su defecto, a que se le aplique a dicho grupo poblacional biológico autorizado por la Organización Mundial de la Salud. Las maestras y los maestros al centro y su salud al frente. Muchas gracias.